La primera de la sierra, solo éxito Encima de todo esto, aún tengo la desbacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decir Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol, más allá de todos mis errores No les quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda y me causa fe Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto, emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévate la en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol, más allá de todos mis errores No les quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores Más allá del sol, y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres, el más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores